CP, todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público por inseminar, cuando follas gente random, sin imaginarte de ti que todo el mundo te está observando, solo haces lo que te gusta, y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta, ingresas a pornoob y creas un canal, follas gente y dejas de ser normal, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas, miles de ingresos se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones, botón de plata, botón de oro, y follar que es lo que quieren todos, muchos lo han visto y es de algo que te voy a hablar yo, este es el rap del porno, el rap del porno el rap del porno el rap del porno no no no, el rap del porno el rap del porno el rap del porno no 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 no, si no te gusta metete la verga, el rap del porno el rap del porno el rap del porno no 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 no,